A ser querido A ser querido Quiero acabar mis penas Con ese puñal Y cortame la pena Pero perdona, perdona niña Pero perdona, perdóname Tú ya sabes, niña bonita Que este mundo tira al revés Pero perdona, perdona niña Pero perdona, perdóname Tú ya sabes, niña bonita Que este mundo tira al revés Estás viviendo Tu noto hombre Tu noto hombre Porque te quiere Pero tú vives De mi recuerdo De mi recuerdo y para siempre Coge ese puñal Y cortame la pena Coge ese puñal Quiero acabar mis penas Coge ese puñal Y cortame la pena Coge ese puñal Y cortame la pena Coge ese puñal Quiero acabar mis penas Coge ese puñal Y cortame la pena Pero perdona, perdona niña Pero perdona, perdóname Tú ya sabes, niña bonita Que este mundo tira al revés Pero perdona, perdona niña Pero perdona, perdóname Tú ya sabes, niña bonita Que este mundo tira al revés Ocupo